Las mujeres también son pastoras. El hecho de que una mujer sea la pastora ha creado mucho desacuerdo. Inclusive han llegado a afirmar que esto es antibíblico. En el principio, como lo relata Génesis 29.9, quien estaba al cargo del rebaño era Raquel. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Amada pastora, Dios te ha dotado con ese don porque él no hace excepción de persona. Confía en su apoyo cuidando del rebaño del Señor. Gracias por ver el video.